¡Ey! ¡Jucones! ¿Qué pasa? Si alguien puede mejorar lo inmejorable, estos son los de Microsoft. Y qué buen trabajo han hecho con la llegada de la nueva actualización para Xbox One. Así que poneros cómodos que os voy a detallar punto por punto las mejoras que va a tener nuestra consola. ¿Cansado de esperar cada vez que quieres acceder a la ventana de mis juegos? ¿Te da tiempo a freírte un huevo cada vez que quieres entrar en una aplicación? Eh, pues sí. ¿Y por eso tienes el colesterol tan alto? Un poco sí, la verdad. Pues ya puedes olvidar todo esto y ser mejor persona. Ya que se han mejorado los rendimientos en las pantallas de carga y la velocidad hasta tal punto que Flash se ha picado. ¡Nadie ganará Flash! ¡Relájate, capullo! ¿Me estás cansado de que se te jodan las partidas guardadas cuando tu consola entra en modo suspenso? ¡No me instales ese juego! ¡No me pasas! ¡No me instales! ¡Me banean! ¡No! ¡No! ¡Praystacion mala! ¡No me pegues! ¡No! ¡Toma! ¡Toma! ¡Joputa! ¡Despierta, cabrona! Pues dile chao chao a esa jodienda porque han mejorado el puerto de red Y la garantía al 100% de no más pérdidas de partidas guardadas PlayStation es una mierda comparada conmigo ¿Estás jugando tan contento y haciéndote la partida del puto siglo Cuando de repente tu consola se cuelga? Me dijiste que la Xbox era mejor que la Play ¡No! ¡Mentiroso! ¡Te odio cabrón! ¡Mentiroso! ¡Jobuta! Me acabo de cagar encima ¡Ey! ¡Pero tranquilo! Después de que salgas del hospital tras tu ataque al corazón Podrás ver que han mejorado el dashboard Y han corregido los problemas de los cuelgues inesperados Eres un abuelo sordera si tu audífono no da más de sí Pues mire usted, últimamente no oigo por donde me vienen los tiros en el Call of Duty Verá, a veces cuando tengo el audífono cargado con las pilas a tope Pues oigo hasta los putos pasos de los cabrones que me vienen por los lados Pero es que ni con las pilas alcalinas oigo un carajo Así que a ver si me lo arreglan O tendré que hacerme un puto trasplante de cabeza ¿Entienden? Y no quiero llegar a ese punto ¡Hijos de puta! Cansado de pedirle a Cortana el teléfono de tu hamburguesería favorita Y que en vez de eso te ponga tu vídeo casero de sexo con tu novia ¡Jejeje! Yo solo quería mi hamburguesa Y encima justo cuando está toda la familia adelante Pues se acabó pasar más hambre y vergüenza Y tú, abuelete pizza floja Ya podrás saber por donde te vienen los cabrones del Call of Duty Con esta actualización nos han mejorado el audio Y la fiabilidad de Cortana Eres el afortunado de tener una Xbox One X Y un televisor Ultra HD Porque quieres meterte dentro del juego Y sentir que estás en Matrix ¡Oh, sí! El nuevo modelo de Samsung ¡Oh! Esto es 3D de última generación ¡Oh! Esta tecnología Morfeo ¡Sí! ¡Oh! ¡Oh! La resolución se me pega en la mano ¡Oh! ¡Oh! Lo noto ¡Sí! Noto como la resolución recorre mi cuerpo ¡Ah! ¡Es demasiada! ¡No! ¡No! ¡80K! ¡Esto es 80K por lo menos! ¡Ja! Pues visto lo visto Ahora ya no solamente podrás sentir la Matrix Sino que también podrás saborearla Los de Microsoft han introducido mejoras increíbles en el rendimiento de videojuegos Con resolución en 4K Y en apps como Netflix ¡Muy bien, jucones! Pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así, no cuesta nada Dejadlo reflejado en los comentarios Con vuestros likes Y por supuesto Suscribiros Que tampoco cuesta nada Y nada Eso Espero que nos veamos en el próximo vídeo Y eso No olvidéis lo de suscribirse Y darle like Joder No cuesta nada Tío Es en serio Ahora vamos a hablar en familia ¿Vale? De colega a colega Es darle a un botoncito Simplemente le dais ahí Con el ratoncito ahí Al cuadradito ese De suscribirse Y ya está No cuesta nada Enróllate colega Se despide de vosotros Vuestro amigo y vecino Snake De Nido And I gotta shut her Any little thing A nigga think that he be doing Because it doesn't matter Because I'm gonna Do-do-do-do-do And I'm gonna murder Every thing and anything I'm ba-da-boom I'm ba-da-bing I gotta do a lot of things To make it clearer To a couple niggas That I always winning And I gotta get it again And again And again And again ¡Gracias!